Música 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 Si sientes cerca tu labio Fuego abrazador, fuego abrazador Y me sigo al lado tuyo Suspirame amor, suspirame amor Y sentimiento la llora Y es porque al sentir es porque al sufrir Algo que adentro le implora Le quiere decir que vuelva a venir Si pudiera volver al pasado Sin confidencia, sin frutaría De tu beso con mayor encanto Sin confidencia te pediría Bésame todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides vida mía Y más allá de la muerte No me olvides vida mía Música 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 Música